Compañeras, compañeros, buenas noches y muchísimas gracias por haber venido a esta convocatoria que ha hecho el Partido Obrero porque la clave del momento actual es cómo intervenimos en este proceso ahora mismo, las y los trabajadores, la juventud, los ocupados y los desocupados, las mujeres, la clave es cómo intervenimos ahora y por eso estamos acá en este acto. Como ya se mencionó, este año ha estado y está marcado por esta enorme lucha de las mujeres, pero también de millones de personas que nos hemos movilizado por el aborto legal. Y esta movilización fue detrás y es detrás de conquistar un derecho elemental. Queremos poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, pero también vamos en defensa de la vida de las mujeres y de las personas gestantes que se están muriendo mientras persiste el aborto clandestino que salieron a proteger todos los bloques políticos patronales que acá en este Senado, en este Congreso, se subordinaron a la Iglesia, a las iglesias y le entregaron estos derechos elementales de las mujeres, de las mujeres, de la juventud, a cambio de una promesa de contención social de las masas frente a la crisis que, como vamos a ver, ahora se han empezado a cobrar. Y por eso este reclamo, este derecho elemental básico, que es el derecho a no morir cuando necesitamos interrumpir un embarazo, cuando una mujer violada, cuando una niña violada tiene que poder decidir cuál es el curso de vida que quiere seguir, ese derecho nos ha sido negado, pero seguimos luchando incansablemente por él. Y por eso hemos salido de inmediato a hacer un planteo con todas las compañeras del Plenario de Trabajadoras. Hay que darle una continuidad inmediata a esta lucha a la cual el Parlamento, por supuesto, le ha dado la espalda y por eso la propuesta de una consulta popular vinculante, tiene la virtud de colocar la continuidad de la lucha en forma inmediata y no subordinarlo a un eventual cambio en el Congreso, quizás en 2019, pero tampoco el 19 porque el Senado no cambia, quizás el 20, quizás dentro de algunos años más. Y ese camino de subordinar esta lucha elemental, profunda que recorre el mundo, que acá en Argentina ha tenido una expresión enorme, es un camino seguro a la desmoralización de la juventud, de esta enorme juventud secundaria que ha irrumpido en esta marea verde y por eso no lo podemos permitir. Nosotros, nosotras, desde el Partido Obrero, desde el Plenario de Trabajadoras y desde todas las organizaciones donde intervenimos, nos juramentamos darle una continuidad como lo estamos haciendo a esta enorme lucha por conquistar el aborto legal, seguro y gratuito y de ninguna manera permitir que todos nuestros derechos y aspiraciones queden sometidos tras el oscurantismo y la dominación clericales y de la Iglesia. Por eso le estamos dando una enorme continuidad a la lucha por la educación sexual laica y científica. Y ustedes miren cómo esta batalla para que, algo sencillo, que se enseñe en todas las escuelas, no es un tema bastante básico, que sea obligatorio, que todas las niñas, niños, niñas, jóvenes, tengan acceso a conocer su cuerpo, a poder detectar a tiempo los abusos, a poder acceder a los anticonceptivos, es un tema elemental. Sin embargo, fíjense, ha sido motivo de una verdadera conspiración, esa sí que es una conspiración. A raíz de que hemos metido acá un dictamen para modificar la Ley de Educación Sexual Integral Nacional y hacer que efectivamente sea obligatoria en todas las escuelas, a raíz de que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el proyecto que presentó nuestro compañero Guillermo Cain obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, se alzó una conspiración de sectores de la Iglesia, jerarquías, pastores evangélicos, y fíjense, se filtró un audio donde un pastor reconoce que ocuparon el despacho presidencial. Repito, que ocuparon el despacho presidencial durante varias horas hasta que arrancaron el compromiso de Macri y de Vidal de que iban a enterrar esas reformas para hacer la educación sexual obligatoria, laica y científica. Y después nos acusan a nosotros de golpistas y desestabilizadores. Por favor, ahí están las verdaderas conspiraciones, por supuesto, contra los derechos de las mujeres, de la juventud y de las masas trabajadoras. Esa es una verdadera conspiración. Y veamos que estas conspiraciones tienen muchísimos aliados. Veamos la situación en Brasil, acá se mencionó, las mujeres en Brasil han dado un enorme ejemplo porque han salido contra sus enemigos en movilizaciones masivas para enfrentar al fascista Bolsonaro, pero justamente los partidos que se oponen a Bolsonaro no han convocado a esas movilizaciones, no han salido a denunciarlos, han sido las mujeres las que han tenido que tomar en sus manos esa lucha contra la centroizquierda que también claudica frente a la Iglesia. Y por lo tanto vemos que de esta lucha por el aborto legal se desprenden enormes conclusiones, lo de la educación sexual, pero también el reclamo de la separación de la Iglesia y del Estado. Esto, como dijimos el primero de mayo, el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, el planteo de la separación de la Iglesia y del Estado, solo existe en el programa de la izquierda, no existe como programa en los partidos patronales, no existe como programa en el centroizquierda, solo lo defendemos nosotros, que hemos entroncado como nunca en un reclamo popular con el programa histórico de la izquierda. Y esto es fundamental porque, ¿cómo entendemos nosotros la separación de la Iglesia y del Estado? Nosotros entendemos que la lucha por la separación de la Iglesia y del Estado forma parte de atacar esos intereses económicos, que la Iglesia, especialmente la Iglesia católica con el Vaticano, pero que también van acumulando las otras Iglesias, esos enormes recursos que utilizan para conspirar, para actuar, para intervenir y para militar contra los derechos de la población trabajadora. Y fíjense qué importante, porque es un tema central de este momento y de la clase obrera, la cuestión de la Iglesia actuando como un factor de la contención social. Lo tienen clarísimo los compañeros y compañeras del pueblo obrero, porque a poco de andar el gobierno macrista tuvieron que delimitarse de la política de las organizaciones piqueteras que fueron rápidamente a pactar con Stanley y con la política del Papa Francisco, el triunvirato vaticano. Y los compañeros y compañeras del pueblo obrero vienen dando una batalla denodada por la intervención independiente de las organizaciones de desocupados, de los trabajadores precarios para romper esa política de contención social que inunda nuestras barriadas, para que no nos levantemos contra la política de hambre y ajuste. Entonces son temas absolutamente fundamentales. Desde esta tribuna quiero empezar convocando a la juventud, a esta juventud que ha ocupado el escenario, pero a la juventud que ocupa los colegios y que ha sido protagonista de esta enorme ola verde, a seguir levantándose para darle una profunda continuidad a esta lucha por el aborto legal, por la educación sexual integral, laica y científica, por el derecho a la anticoncepción y por liberarnos de toda la forma de opresión de la iglesia y de las iglesias sobre nuestra vida. Una primera conclusión entonces es que está intrínsecamente unida la lucha por el aborto legal y por nuestros derechos con una lucha común de las y los trabajadores contra esta política de ajuste, de hambre y de opresión. Y entonces acá tenemos el segundo aspecto de esta situación actual. Estamos en pleno debate del presupuesto 2019. Acá el gobierno macrista ha traído un borrador que se está empezando a discutir ya hace algunas semanas, pero este presupuesto que ha sido escrito por el FMI, por lo menos en sus principales aspectos, y que está siendo acompañado por los gobernadores de los distintos signos políticos, el pejotismo en todas sus variantes, es un presupuesto que en primer lugar es un dibujo, pero más allá de que sea un dibujo en los números, lo que es central del presupuesto es que es una guía de acción del gobierno nacional, de los gobernadores, de las patronales contra los trabajadores, los jubilados y la juventud, lo central de este presupuesto es que marca la orientación económica, política, social de un gobierno que pretende liquidar los salarios, los ingresos, los derechos de las y los trabajadores, de los jubilados y de los jóvenes para colocarlos en el altar del pago riguroso de los intereses de la deuda y del financiamiento de la fuga de capitales. Por eso nosotros no venimos a este Congreso a pedir que lo rehagan los bloques de la oposición patronal, no paran de pedir que retiren este presupuesto, que lo hagan de nuevo, que le corrijan alguna cosa y han sido todos, Argentina Federal, el Frente Renovador, el kirchnerismo que apareció con la cartelería copiando nuestro método en la banca. Ahora, imagínense, se lo llevan, entonces en vez de inflación 23%, que todo el mundo sabe que el único objetivo que tiene es ponerle un techo a las paritarias, bueno, inflación 27%. ¿Cambia algo? Si en lugar del dólar a 40 con 10, dice, bueno, nos equivocamos un poquito, 42%. ¿Cambia algo? No, por eso nosotros no pedimos que rehagan el presupuesto, nosotros queremos derrotar el presupuesto en la calle, no a que lo cambien para ver si entonces tienen la excusa para votarlo a favor, en nombre de la gobernabilidad o para cacarear un ratito en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores darle vía libre con los mismos personajes que entraron en las mismas listas de los que en un lado del Congreso cacarean y del otro lado van y lo votan, o de los que acá denuncian el acuerdo con el FMI, pero porque no pasó por el Congreso, no porque quieran romper con el FMI, no porque consideren que no hay que pagar la deuda externa, esa deuda con el FMI, no, simplemente porque ahora les viene cómodo decir que no pasó por el Congreso, pero estratégicamente acuerdan con la orientación de sometimiento al Gran Capital y al FMI. Entonces toda esa oposición que ahora trata de ser más opositora que antes, es la misma oposición que le votó 110 leyes al gobierno que no tiene mayoría, no es otra, es la misma, es la misma que acá cacarean y luego en Santa Cruz le pagan el salario en cuotas a los docentes, a los estatales, a los jubilados y le ofrecen un 3% de aumento, es la misma oposición trucha que ahora plantea que la salida es ver qué tipo de contubernio electoral arman para el 2019. Y por eso, la segunda gran conclusión es desde ya convocarlos a todos los presentes, pero también a que en nuestros sindicatos, barrios, lugares de estudio, ya estemos organizando las asambleas que voten, que el 24 de octubre estamos acá rodeando el Congreso, parando en nuestros lugares de trabajo para enfrentar de verdad ese presupuesto de ajuste que es un símbolo de toda la política de ajuste contra los trabajadores. Entonces, ustedes fíjense, este presupuesto, por supuesto, lo tenemos que enfrentar porque generaliza el impuesto a las ganancias, ataca aún más las pensiones al adulto mayor, porque profundiza los despidos en el Estado. Acá tenemos los ejemplos, la enorme lucha de los compañeros de Telan, del Inti, de Río Turbio, los compañeros de Energía Atómica, están presentes los compañeros que vienen luchando contra esta política de despidos, que por supuesto, con este presupuesto y aún sin el presupuesto se va a profundizar porque esa es la línea de ajuste. Tenemos que decir que este presupuesto contiene también una cuestión central que es mantener en medio de esta crisis brutal, de esta política de plaza seca, de emisión cero, mantiene brutalmente la disminución de los aportes patronales. Es impresionante. Las patronales se siguen beneficiando con una reducción de los aportes patronales que viene de los 90, que no lo ha modificado ningún gobierno posterior, incluido el kirchnerismo, y que el 18 de diciembre pasado, con esa brutal represión a la rebelión popular, profundizaron eximiendo de aportes patronales a todas aquellas patronales que pagan salarios hasta 12.000 pesos. Es un sostenimiento infernal a la ganancia patronal y a la ganancia capitalista. Eso sí, al resto de la población, plaza seca, cero emisión, recesión brutal. Esa es el enfrentamiento de dos políticas y dos orientaciones claramente enfrentadas. Bueno, todo esto es lo que justifica que la unión industrial, las patronales sigan apoyando al gobierno. Y ahora viene el otro operativo de rescate. Ahora viene cómo le garantizan además, mientras al resto de la población, ajuste, tope paritario, inflación galopante, devaluación, el rescate de las empresas que están todas metidas en las coimas y denunciadas a los negociados, pero ahora para facilitarles la tarea, le van a dar un préstamo blando sostenido por el Banco Nación. Entonces, mientras suben los alquileres, aquel que sacó un crédito, ahora está viendo cómo hace para pagarlo con el enorme aumento de los intereses del UBA y demás, allí a pagar religiosamente. A las patronales que se han beneficiado con las licitaciones, porque han puesto todo un régimen al servicio de sus negociados, préstamos blandos y rescate para participar en las PPP. Es claramente la oposición de dos políticas donde entra de lleno el tema de la deuda. Yo recién lo mencionaba. Acá el punto de toque que desnuda a todos estos falsos opositores es que ninguno de ellos plantea el desconocimiento o el rechazo al pago de la deuda usuraria, fraudulenta y legítima. Todos son partidarios de pagar rigurosamente a costilla de lo que sea, incluyendo este ajuste brutal que ya está en marcha y que quieren profundizar. Y en eso tenemos que ser implacables. El kirchnerismo le pagó 200.000 millones de dólares al FMI y a los acreedores internacionales. No tienen autoridad para venir ahora a cacarear acá en el Congreso. Y este tema de la deuda es un punto fundamental que tenemos que explicar, desenvolver y colocar porque claramente es una brutal sangría sobre todos nosotros. Entonces, acá vamos delineando un programa. El rechazo del pago de la deuda tiene que ir acompañado, por supuesto, por la nacionalización de la banca, del comercio exterior, colocarlo bajo el control de los trabajadores y justamente por ello esto es incompatible con la continuidad del gobierno actual. Justamente por ello estamos planteando que se tienen que ir, que tienen que ser reemplazados por una asamblea constituyente, libre, soberana, con poder. Y entonces acá viene todo el operativo para desviar el proceso de lucha y la intervención de las masas, de la juventud, de los trabajadores, de las mujeres hacia el 2019. Entonces ahora todos nos quieren hacer creer que lo que hay que hacer es no hacer nada y que entonces eventualmente un cambio de gobierno, bueno, estos sectores de la oposición, del pejotismo, en sus distintas variantes, dicen, bueno, que haga el ajuste Macri, hace la peor parte y después nosotros nos alzamos con el gobierno y ya tenemos una economía equilibrada. Pero a la vez saben que van a estar condicionados por todos estos acuerdos con el FMI. O sea que en tanto no plantean ninguna denuncia ni ninguna ruptura de todas las consecuencias de esa política, cuando eventualmente, si ocurriera, lleguen al gobierno, van a seguir adelante con toda esta misma orientación de ataque a las condiciones de los trabajadores y de la población. Entonces, esa claramente no es una salida. Y entonces volvemos al problema de la contención social. ¿Qué ha ocurrido con la burocracia sindical? ¿Qué pasa con las direcciones sindicales? Venimos de un enorme paro la semana pasada y después del paro que solo los sectores clasistas, combativos de la izquierda, le dimos un carácter activo, que nada o peor que nada, nos llevan el 20 de octubre a dónde? A Luján. Y esto es terrible, porque a Luján a qué? Justamente a rendirle tributo a esa misma iglesia que se ha ofrecido para ser garante de la contención social y ahí tenemos a la burocracia que en lugar de convocarnos a ir a la Plaza de Mayo a enfrentar al gobierno para derrotar su política colonial, nos lleva a Luján a, en el mejor de los casos, aquel que sepa rezar. Y esto es extremadamente grave, porque no es solo Moyano que convocó, no. Fíjense lo que pasa con los docentes. Este año ha sido un año de una verdadera rebelión educativa. Ya hemos escuchado acá los compañeros de la juventud, de la juventud universitaria, hemos aplaudido a Iliana como dirigente de esa gran huelga universitaria que demuestra que el método de la huelga general continuada, que es el método que están llevando adelante los compañeros de Telam, que llevan adelante los compañeros de Linti, los de Río Turbio, los universitarios, es el método que tenemos que desenvolver porque va a ser con el método del Congreso de Bases, de la huelga general, que efectivamente vamos a poder derrotar esta política, pero fíjense qué opuesto que es lo que pasa en el gremio docente. Vidal ha llevado su política de ajuste no solo a tratar de liquidar nuestros sueldos, cerró la paritaria por decreto, sino que también su política de vaciamiento educativo nos ha llevado a que las escuelas sean verdaderas trampas mortales y se ha llevado a este crimen social provocado por este ajuste y por eso responsabilidad de Vidal y de Sánchezini la vida de Sandra y de Rubén. Ahora, ¿qué nos plantea las direcciones de los sindicatos docentes, incluyendo a los centroizquierdistas del SUTEBA? ¿Nos plantean una huelga continua? ¿Nos plantean un Congreso de delegados con mandato? ¿Para una continuidad? No. No le pusieron fecha ni a la movilización ni al paro contra el presupuesto, pero sí se preocuparon de votar que van a ir el 20 de octubre a Luján. Es una política criminal, es una política criminal, porque le da al gobierno ajustador una fortaleza que no tiene y desmoraliza a los trabajadores que queremos luchar a fondo contra esa política y que las reservas están, se ha visto, miren Neuquén, una huelga indefinida que arrancó un aumento muy importante y ahora vamos por el sindicato docente provincial en Neuquén con un enorme frente de los sectores combativos y por eso nunca se puede llevar adelante una política que beneficie a la burocracia. En ese sentido es criminal la política de algunos sectores, de la oposición que en Neuquén han armado una lista divisionista. Tenemos que cuestionar esa orientación porque es una ventaja para la burocracia que va en contra de la docencia. Reivindicamos el método del Frente Único de los sectores combativos con el cual hemos recuperado una cantidad enorme de sindicatos y defendemos esta enorme batalla por recuperar a T. y por eso tiene un valor enorme este esfuerzo que estamos haciendo de los sectores clasistas por poner en pie el plenario nacional del sindicalismo combativo. Ya lo mencionó acá Alejandro. Es una enorme apuesta, no es casual que los mismos que le han dado la espalda a este plenario ahora sean los de la lista divisionista de Neuquén. Es una política criminal de la izquierda. No lo podemos permitir y tenemos que defender a rajatabla la política del Frente Único. Compañeros, efectivamente, tenemos enormes desafíos en esta etapa. Como dije al inicio, la clave es cómo intervenimos ahora las y los trabajadores. ¿Qué debe ser en forma independiente? ¿Qué debe ser con un programa de salida a la crisis? ¿Qué debe ser desarrollar a fondo una política para derrotar este pacto antiobrero y colonial? ¿Qué debe ser con la política de impulsar el Congreso de bases con mandato para poner en pie la huelga general? ¿Qué debe ser? El que plantea que este gobierno se tiene que ir y debe ser reemplazado por una asamblea constituyente libre, soberana y con poder. Ese es el desafío que tenemos en esta etapa y para eso los convoco a que pongamos en pie una alternativa obrera y socialista para desenvolver todas las tareas que nos lleven a la verdadera salida obrera y socialista que es el gobierno de los trabajadores. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el Partido Obrero! ¡Viva el Frente de Izquierda!